Am, U00N, RICA, Type, ODER, Text, Matutino, Relevance, 0,047882944, Disambiuation, Type, LOCATION, Text, Cubano, Relevance, 0,042228032, Disambiuation, Type, Organización, Text, Redes Sociales, Relevance, 0,02153816, Disambiuation, Type, ODER, Text, Vida, Relevance, 0,015308197, Disambiuation, DocSentiment, Magnitude, 8,5, Score, 0, Label, Neutral, Language, es Data Content, barra baja NLP, barra baja Categoría es igual a mayor que E. ¡Gracias!